Bueno, bienvenidos formalmente a esta emisión de los días contados en las que evidentemente tenemos que recurrir una vez más a nuestros colaboradores permanentes del área económica, si bien por supuesto en este programa por lo menos se le da una impronta política indisimulable, es decir, no hay aquí una visión econométrica exclusivamente porque el problema no es estrictamente técnico ni nada que se le parezca, que puede haber además un agravante por impericia, por falta de capacidad, por mal análisis, puede ser, pero todo lo anterior que condiciona eso está asignado por decisiones de tipo políticas. Decisiones que evidentemente siguen siendo contradictorias entre lo que se hace y lo que se dice que se va a hacer o lo que se dijo que se iba a hacer. Hoy en algunos periódicos, Clarín sin ir más lejos, aparece una nota que dice Alberto Fernández se reunió con el fondo y subió el dólar, como si fuera efectivamente una consecuencia de lo que Alberto Fernández le dijo al Fondo Monetario Internacional en tanto y en cuanto les asigna una responsabilidad inerudible al organismo financiero internacional en lo que ha sido el dispendio de las divisas, la fuga, la catástrofe económica que está afrontando la Argentina. Y eso es así. Ahora, algunos creen, y nosotros lo venimos diciendo ya desde la semana pasada, que Alberto Fernández está sobreexpuesto. Y creo que él tomó nota de eso, no porque se lo dijéramos nosotros, porque ya tenía programado un viaje al exterior, de que efectivamente, por más buena voluntad que él exhibiera, la utilización de sus dichos, la tergiversación, la manipulación de un ejército todavía vigente de comunicadores y operadores que siguen tratando de buscar cosas, rebuscar la información, encontrar un ángulo diferente, son, como decía antes, errores no forzados. Alberto Fernández se ha ido a Madrid donde es profesor de Derecho en los cursos de verano de la Universidad Complutense y va a estar unos días. Se sabe cuándo fue, que es hoy, no se sabe cuándo regresa, algunos dicen una semana, otros dicen algún tiempo más, y otros pensamos que eso estará atado a lo que ocurra en la Argentina de aquí en adelante, día tras día, casi como en el rating, minuto a minuto. Entonces, con Alberto Fernández fuera del país, con el presidente que se ha dado cuenta que cada vez que habla la situación empeora, aún cuando sea para echarle la culpa Alberto Fernández, con alguno de los alfiles, como el ministro Zika, que en algún momento alguien nos lo quiso presentar acá como el más racional, como el más cercano a los empresarios, como el más proclive al diálogo, dijo exactamente eso, que cuando habla Alberto Fernández pasa lo que pasa, le asigna, ahí está, Dante Zika hizo una declaración de Alberto Fernández, le costó al país 300 millones de dólares. Esto es una vergüenza, esto es un mamarracho, que un ministro del Poder Ejecutivo diga eso y que después Macri lo llame a Alberto Fernández, y que Alberto Fernández lo atienda cuando lo llama por teléfono para escucharlo, para consolarlo, para como una suerte de asistente terapéutico, no tiene demasiado sentido. Bueno, creo que eso ya no va a pasar. Y creo además que el jefe del Banco Central, que es Guido Sandreris, ha tomado una serie de determinaciones al solo efecto de evitar que la escalada empeore, sobremanera y derive en una cuestión de estallido social o de tensión social. ¿Sabe qué? Cuando nosotros preparamos el programa, nos interpelamos entre el equipo de producción, la gente que trabaja con nosotros, los periodistas, colegas, de otros staff, de otros programas, acerca de cuál es el nivel de información que uno debe ofrecerle a la opinión pública, cuánto de lo que sabe y cuánto de lo que cree. Y entonces coincidimos en que lo que sabemos lo tenemos que contar. Lo que creemos debemos enmarcarlo precisamente en eso, en la opinión, y ver hasta qué medida o hasta qué punto o en qué medida esa opinión que uno vierte contribuye a distender, a relajar, a no calentar la situación, a no tirarle leña al fuego. Y la verdad es que cuando uno conversa eso, evita, por ejemplo, hacer prospectiva. ¿Qué va a pasar mañana si el dólar sigue así? O la semana que viene. ¿Va a alcanzar o no va a alcanzar? ¿Le van a mandar o no le van a mandar el dinero? ¿Es pertinente que continúe el presidente? ¿Hay mecanismos constitucionales? El solo hecho de plantearlo o de preguntárselo uno, y mucho más si lo dice al aire, lo ubica en una zona difícil de comprensión de todos los televidentes. ¿Por qué? Porque hay ideas ya preestablecidas, porque hay prejuicios, porque hay formatos previos. Entonces, cuando uno pregunta cómo se sigue en este país 60 días más hasta las elecciones y otros 40, o sea, 100 días con este descalabro absoluto en manos del gobierno que lidera, si la palabra lidera no es contradictoria, Mauricio Macri. Entonces, nuestra obligación es informar. Lo vamos a hacer, pero tampoco le quitamos el cuerpo a la opinión, porque para eso estamos, entre otras cosas, y porque además tenemos la convicción de que desde los sectores opositores, desde los sectores más castigados por las medidas económicas, de los más postergados, de los más, diría yo, maltratados, hay una capacidad de resistencia, una conciencia de que no hay que contestar a las provocaciones y que hay que sostener y soportar el lapso que queda hasta las elecciones. Por eso mismo es que uno comenta, hace partícipes a colegas, a entrevistados, a gente que viene a compartir este rato con nosotros. Yo insisto con eso, con la no provocación, no aceptar por supuesto la provocación, el silencio de muchos dirigentes. Miren qué contrasentido. Uno de los grandes problemas que ofrecía Cristina Kirchner era que hablaba todo el tiempo y estaba todo el tiempo en la cadena nacional. Ahora cambiamos, pide que hable Cristina. Pichetto le pide que hable. Pichetto que dice además que Cristina quiere que se incendie todo. Pichetto. Ahora, el sábado Cristina presenta el libro en La Plata. Obviamente estarán todos pendientes y estarán con una lupa buscando el pelo en la leche a ver qué dice Cristina. Algún vocablo en otro idioma, algún giro, algún gesto, a lo mejor se mete el dedo en la nariz. Cualquier cosa va a servir para tratar de mancillar o de cambiar algo que desde el punto de vista de la racionalidad no se cambia. Mire, Jorge Asís es un intelectual. Un intelectual de un calibre, si usted quiere, no muy superlativo comparado con otros intelectuales. Pero nadie le puede discutir a Asís que tiene formación un viejo militante del PC, luego convertido al menemismo, que es un hombre erudito, que escribe bien, que lee mucho, que ha sido embajador argentino, nada menos que en UNESCO, y que antes de conceder alguna de estas declaraciones que vamos a ver ahora en el programa del colega Luis Novaresio, dijo que él se había guardado todo este tiempo porque no quería hacer leña del árbol caído. Pero que en un momento determinado, tal como nosotros lo expresábamos ahora, se puso a pensar si no correspondía que alguien que tiene algún grado de incidencia o de relevancia en la opinión pública manifieste su opinión, sobre todo para llevar tranquilidad. Porque aún y a pesar de que el pronóstico es muy malo, hay una perspectiva, que es la que destacábamos antes, de conocer dónde uno está parado y hacia dónde quiere ir. Son dos minutos, vale la pena, son una serie de definiciones que después de ellas nos van a llevar a la pausa. Y cuando volvamos estará Federico Ficela para hablar de lo que ocurre hoy por hoy en la City y qué puede ocurrir con los mercados y con la economía, naturalmente. Desde el sábado hay una especie de euforia, ¿entendés?, que contrasta con una depresión que se notaba. Una euforia que les parece indicar que la epopeya es posible. Y a mí, todo aquel que quiere pelear, luchar, me parece enaltecedor, gratificante y por supuesto que lo apoyo, apoyo esa intención. Como apoyo y me parece muy bien toda esa multitud que fue a pronunciarse por quien consideran que es su conductor, que es Mauricio Macri. En un muy mal momento, justamente cuando estaba en la marea más baja, justamente cuando le costaba asimilar la derrota, en ese momento eso apareció como una oxigenación. Ahora, el gobierno está terminado. Cuando yo te digo que el gobierno está terminado, no es ninguna cosa absolutamente tremendista. Está electoralmente perdida. Presidente Macri pida una licencia, tiene un excelente vicepresidente que es la señora Gabriela Michetti, que nunca le ocasionó un inconveniente, o puede ser Mariano Pinedo, que administre esta nadería de lo que es el gobierno en la actualidad y salga y sea el candidato. Pará, ¿vos estás sugiriendo que Macri pida licencia como presidente? Por supuesto. Que asuma Michetti o Federico Pinedo. Y al día siguiente de la elección que retome la presidencia y sea él el que la entregue o se la entregue a sí mismo. Ha llegado el caso, si logra la epopeya esta salvadora de rescate y salvar la república y sin atajos y todas las tonterías y eslogan que lanzan. ¿Te imaginas que eso puede ser posible? No puede ser posible, pero me parece que yo estimulo a cualquiera que quiera intentarlo. Si vos me decís a mí sensatamente, te digo no, esto se terminó. Acá tenés dos opciones, nicho o tierra. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado, está con nosotros Federico Ficera. Ojo que en cualquier momento estoy a nudo, vos no te asustes. No pasa nada, Pablo. Estoy al borde, ahí recién cuando veníamos del corte, casi, casi viene, viene y no sé por qué esta año razón paró. Yo estoy arremangado, fíjate que hoy tengo un día así como medio de faxina. Y calentito el ambiente, ¿no? Para estirarme en la trinchera. Calentito en el centro. Muy, muy, si ayer fue el mal de enero. Yo mirá la placa de Carbatur, el Frente Transatlántica, el otro que es Cali, para que nadie se ofenda ni nada, 62, 62 con 30, 63 en un momento. Arrancó como vino arrancando hasta que no se... Curioso. Sí, hasta que lo que pasó el día de hoy, que está pasando, siguiendo la línea de ayer, pero más fuerte. Ayer se operaron casi 330 millones de dólares en solamente un día, vendidos, digamos. Como el acta que se tomó de deuda, que se vendió. Hoy solamente en una de las licitaciones, está haciendo 5 por día, puso 200 millones. De pique. Yo te hago un cálculo nomás. Tomando 300 de ayer, si vos tomás los 15 mil millones de dólares de reserva de libre disponibilidad que todos saben que hay, son 50 días. No llegamos. Ahí es donde uno puede dimensionar. Che, a ver, ¿la reserva qué tengo? ¿Qué me frenan? Porque una reserva es para eso. Estoy teniendo un problema, necesito un amortiguador. Bueno, pero ¿cuánto te amortigua? 50 días. Sean 60, sean 70, es lo mismo. No se va a poder llegar a esa situación. Vos recién me corregí, me decías, antes de llegar a ese límite, antes explotan otras cosas. Van a haber cosas tremendas, y este es el ritmo y este es el vector. Es decir, ahora van a pagar los sueldos las municipalidades y las provincias. Hablo de Santa Fe particularmente, que está por arriba de la mayoría de las provincias desde el punto de vista de recursos. Sí. ¿No? Tu gusto está prendido a fuego ya. La Patagonia tiene dificultades, las provincias del noroeste también. Ahora, Santa Fe, región central, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. En septiembre van a tener dificultades. Y como va la cosa, si sigue así en octubre no van a poder pagar los sueldos de los estatales, que concentran la mayor cantidad de trabajadores. Ese default con los trabajadores del Estado va a precipitar los acontecimientos. No se puede seguir como si nada ocurriera. Mirá, si los gobernadores ya estaban reclamando por el tema del IVA, que ya les repercute en las arcas provinciales, digamos, imaginate lo que es para arriba otro tipo de elementos más fuerte, porque no es el más fuerte. Si esto continúa con ese ritmo de evaluación, con esta economía totalmente frenada, el daño es tremendo. O sea, en un escenario en el cual no favorecería a nadie un dólar a 80, pongámoslo. Fundamentalmente a mí es el que más me preocupa en mi análisis siempre, que es cómo queda el sueldo. Sí, el trabajador, el ingreso fijo. Exacto. El que tiene solamente su fuerza laboral, su cabeza y su cuerpo para aportar. Ahora, Federico, como alternativas está la subasta que vos hablabas. Hubo 200, capaz que ahora haya más. No sabemos esta hora, son las 14 y 14, cuánto está operando. Sandrilis tomó otro elemento, otra herramienta, que es restarle o restringirle el crédito a los exportadores para obligarlos, para financiarse, a tener liquidez a vender. Difícil medida, digamos. Creo que los exportadores van a tender a seguir reteniendo igualmente. O sea, cuanto más de ese tipo de medidas le ponés a ese sector, peor es. Porque, por otra parte, si vos no la acompañaste en tres años y medio de gestión, con toda una red de normativa que los empuje realmente a hacer ese tipo de actividad, hoy tienen 200 puertas B, C, D, F, hasta para dejarla en el exterior. Digo, ¿cómo van a hacer para que sea efectiva la medida? Sí, porque además se presume que hay una alianza, no sé si de clase, de conveniencia, de compartir negocios, que debería garantizarle al presidente que cuando apela a este sector, ese sector responda favorablemente. Y no ha pasado. Sí, pero ni siquiera el Fondo Monetario está retaseando la última cuota del préstamo, no se sabe cuándo va a venir, por lo que quedó en claro ayer, puede ser más sobre fin de año que lo que se esperaba, que era ahora mismo. Entre octubre y diciembre. Si es que hay un octubre y diciembre, porque creo que después de octubre, si se llega con estos plazos constitucionales, no tiene demasiado sentido. ¿Cómo no va a estar nervioso? Si el próximo presidente Alberto Fernández, que se espera hasta el 10 de diciembre y no hasta el 5 de noviembre. Pero Pablo, el Fondo Monetario tiene un funcionario con habitación, con cama adentro, en el Banco Central, hace ocho meses, y supuestamente el fondo es menos responsable, habiendo escrito, diseñado y planificado un plan que tiene nombre y apellido, se llama Stand By, con sus técnicos, que son la crema del mundo económico del planeta, y supuestamente es un actor menos responsable en esto. Ayer vinieron, se fueron, tuvieron reuniones políticas, no vinieron a hacer una auditoría que no hubiéramos pasado, el examen no estaba aprobado, y ya desde ese punto podrían haberte bloqueado. Pero ¿cómo explican que prestaron? De 55 mil millones, 45, hasta un día antes de las elecciones. Después no te prestan más y se corren como si ellos no hubieran sido los que diseñaron ese programa, los que lo pusieron, los que lo firmaron, y resulta que es más responsable... A ver, se decía ayer la famosa frase, vacío de poder. Si el Fondo Monetario, que diseñó el programa económico, viene y se reúne automáticamente con el opositor, por más que nadie diga la palabra vacío de poder, el vacío de poder está implícito en esa foto. En esa reunión, claro. No hay que decir nada. Yo le agrego además el comentario de un colega tuyo, nuestro también, que es Carlos Burguenio. Lo conozco hace muchos años, la coincidencia mayor que tenemos es que somos los dos hinchas independientes. Entonces, a partir de eso, Burguenio dijo ayer, de manera inequívoca, y yo lo consulté después para ver si efectivamente lo que dijeron que dijo, lo dijo, que se habló de vacío de poder. Y que el funcionario del Fondo Monetario Internacional que participó de esa reunión, es un economista argentino, hijo de exiliados durante la dictadura militar que se formó en México y en Estados Unidos. O sea, no vino Johnny del MIT, que no tiene idea de lo que es la Argentina, si es la capital de Rio de Janeiro. No vino un tipo que conoce la idiosincrasia, más allá de que trabaje para quien trabaja, que técnicamente está formado y que políticamente percibe lo que pasa. Por supuesto. Con ellos hablaron, y Burguenio decía, se habló con preocupación del vacío de poder. Yo lo que creo es que, puedo responder de la parte económica, lo que estamos viendo estos días es lo que a la economía le cuesta, transitar todos estos larguísimos días que hay con subastas de a 200 millones, mirando a ver quién dirige, quién lleva el timón, no ve a nadie, ve que son muchos los días, muchas las ruedas, mucho, digamos, muy peligroso en manos de quién está. Porque, a ver, si yo me corro como funcionario, si el Banco Central no actúa correctamente, ¿quiénes son los que están jugando ese juego de ping-pong? Lo más ignorante del mundo económico que viene a ser el mesadinerismo, si querés. Claro. En manos de eso estás, y después no se sorprendan si el dólar aparece de golpe a 80 pesos, no lo podemos hacer volver para atrás. Y eso desbarajusta absolutamente todo. Y vuelvo a lo que dije en un principio, acá no va a haber rebote de la economía porque el dólar esté a... Los precios para el trabajador van a estar con un dólar a 80. Sí, porque hay una ficción, ¿no? Y el daño es tremendo. Hay gente que dice desde una buena intención, tal vez, pero en una ignorancia, creo yo, verificable, y si el dólar se va a 100 con una buena cosecha, parece el final de plata dulce, ¿te acordás? No, no. Cuando está preso Julio de Gracia y se está lloviendo, qué bien le viene al campo Dios de Argentina y está preso, ¿no? Eso se pudo hacer, siempre lo repetimos, el cambio 2001 del 1-4, del 1 de la devaluación. Sí, la pacificación hace medir. Ese año hubo 40% de inflación. Pensemos que este año tenemos ya no más 60 casi fijos. Cantados. Imaginate si tuviéramos una devaluación de 300% como en ese momento, tenemos 360% de inflación. No hay beneficio de competitividad como el que hubo en 2001. De ninguna manera. No hay esa salida, no va a ser una economía de un rebote, como dijeron algunos analistas, no esperen un 2002, 2003, 2004 con rebote. Esto es lento. Lo que fue ese 2002, 2003, no va a ser 2020, 2021. A menos que se haga una cosa, que se pueda sentar con cierto carácter político que hasta ahora no se vio, con el principal acreedor que tenemos en esos años, que es el fondo. 25.000 millones 2022, 25.000 millones 2023. Bueno, es lo que decía Melconian, llámenle como le quieran llamar. Así como está esto, no sirve más. El acuerdo con el fondo es inviable e impagable y es incobrable. Y él habló de reperfilar. Bueno, lo decía en inglés. Bueno, pero también es... Es un nuevo vocablo para decir lo mismo, ¿no? También sería crítico que ese reperfilamiento de la Argentina venga con una condicionalidad de tener al Simi, la Nup-Sin, que tuvimos en los 90, viniendo cada cinco días a decirte si la Sábanas está sucia o está... Sí, sí, que la reforma larbolada, que la reforma previsional... Si es así, tampoco va a arreglar nada. Entonces, digo, el problema al que han metido al Estado argentino, saliéndome un poco, es grave, 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 sobre todo con el fondo monetario. Y lo otro, así nos vamos ya y te dejamos que vos vuelvas a tu trabajo, porque era un día para estar, ¿eh? Estoy en trinchera. Es como si hubo un accidente y vos estabas un médico de guardia y venías a charlar conmigo. Y más o menos. Salvando la distancia, acá es otra dimensión. Tengo sangre de otro color. Bueno, claro, allá con ese bravo jugué de visitante ahí. A nosotros a veces sentimos eso en el medio. Pero bueno, como dice uno, toro en ruedo propio y torazo en ruedo ajeno. Qué exageración, ¿no? Qué arrogancia. Bueno, decía, es lo mismo que esté la cunsa que no esté. Porque en medida económica no hubo ni una. Igual que Dujovne. Nada, es lo mismo. Lo mismo que Dujovne. Es más simpático, a lo mejor es más recatado, me parece, ¿no? Parece hasta incluso tiene esa forma de ser tipo melconian, como que es más entrador y demás, menos cerrado que Dujovne. Sus políticas fueron calcadas las de Dujovne. Y por otra parte... Viene la provincia de Buenos Aires donde la situación... No trascendió la reunión que el fondo tuvo con ellos. O si no tuvo reunión, tuvo comunicación telefónica. Y le dijo, vos hasta acá llegás, porque si no vas a volar por los aires, igual que Caputo, igual que Dujovne, igual que todos los que estuvieron antes. No te creas que vos sos el que decís. Sí, no te creas que vos venís a... A decir, va. La verdad, la cosa está caminando por una cornisa donde el daño puede ser enorme para todos. Y realmente es muy preocupante. Bueno, vuelvo a... Vuelvo a la trinchera. Gracias por venir, Félix. Muy amable. A vos, Pablo, por la invitación. Vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos con Carlos del Frade para hablar de temas de la provincia. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos prometido. Está con nosotros el diputado Carlos del Frade, reelecto, por cierto. Tiene por delante otros cuatro años de gestión después del día de diciembre. Y esperemos que dé sus frutos en términos de poder mejorar las perspectivas y que cada charla que tengamos aquí en adelante, con lo cual también espero estar yo, pueda dar mayores expectativas favorables. Venimos de una racha que no es racha, porque no es casualidad, no es azar. Es consecuencia lógica de lo que se va haciendo o no se hace como debe hacerse. Y en la provincia de Santa Fe, más allá de las buenas intenciones, de la honorabilidad de sus gobernantes, porque eso no ha estado en tela de juicio, afortunadamente, en los últimos años, hay evidentemente desconocimiento, impericia, incapacidad, no saben, no pueden, algunos tal vez no quieran, para bajar una situación o modificar, que es la que más aflige, junto con esto que acabamos de hablar con Federico, que es la falta de laburo, no llegar a fin de mes, a lo que se agrega esto, que es la sensación real de inseguridad. ¿Por qué? Porque se han dado a conocer los datos del Sistema Nacional de Criminología, que cuenta que Santa Fe, otra vez, es la provincia con mayores niveles de homicidios en su territorio. Se casi duplica la tasa de homicidios a nivel nacional, Pablo. Está en 5,2 la tasa nacional y nosotros tenemos, lamentablemente, y con mucho dolor hay que decirlo, 9,5 homicidios cada 100.000 habitantes. Estamos primero lejos en la provincia, tuvimos 55 asesinatos más en el 2018, que son los números que se cargaron esta semana, en relación al 2017, en la mayoría de los departamentos, pero en la mayoría de los departamentos donde hay aduanas. ¿Y por qué digo esto? Porque esto está directamente tratado con lo que recién escuchábamos. Porque hay un sistema nacional que definió la política del macrismo de sacar del control de los puertos y de los aeropuertos y de las aduanas cualquier cosa parecida al Estado. El Estado favorece a todo lo que pasa por las aduanas. Entre ellas, un gran negocio, que es el contrabando de armas. Durante estas semanas se habló mucho de bala perdida. No es una bala perdida, la bala perdida es la consecuencia de un negocio siempre ganador, que es el contrabando de armas. Nosotros, cuando recién empezábamos con el Rosario 12, casi en edición diaria, hablábamos de lo que significaba el contrabando de armas de las fábricas militares de aquí. Sí, hace casi 30 años. 25 años atrás. 25 años atrás cuando apareció el negocio que hizo Menem, en aquel momento, con las armas. Tenemos una larga tradición de eso. Y hoy la provincia de Santa Fe tiene este problema grande, muy serio, en los departamentos donde hay aduanas nacionales. tenés mayor número de armas y mayor número de homicidios. No parece casualidad. Además de esta cuestión económica, el macrismo va a tener que responder sobre estas cuestiones. Así que efectivamente aumentó el número de homicidios en la provincia de Santa Fe. La tasa más alta. Y esto sí tiene que ver con lo político. Durante tres años, lo hemos dicho muchas veces, la política de Miguel Lichy fue seguir. No solamente las cuestiones económicas, sino lamentablemente las cuestiones de seguridad. ¿Quién termina preso? Porque se han triplicado los presos a nivel nacional y también en la provincia de Santa Fe. Los chicos y las chicas que consumen. Y el último es la bonde de la cadena. Que no son efectivamente la trama delictiva. Para nada. ¿Y sabés quién hace negocio? Los que necesitan darle una gran viabilidad a su negocio de vender cámaras de seguridad, patrulleros inteligentes. Las pistolas, carros de hidrante. Las taser, esta famosa. Ese es un gran negocio que se hace con un Estado que de bobo termina siendo cómplice de los proveedores privados y tenemos cada vez menos seguridad. Entonces me parece que esta cuestión es algún día hay que charlarlo. Hoy tuvimos una reunión para discutir cómo hacemos esta cuestión de los chicos en relación a las armas, a las balas y demás cuestiones en San Rosario. Y llegamos a una conclusión muy clara. Hay una consecuencia de un negocio. El tema es cómo atacás la causa, que es el negocio. Si vos tenés un mal diagnóstico, la solución te queda al doble de distancia. Porque si seguís diciendo que esto es un flagelo, que esto es un castigo, una cuestión irracional, cada vez te queda más lejos la solución. Ahora, estamos en vísperas de un cambio de gobierno. A nivel nacional, a nivel provincial, ya tenemos la certeza porque ya ha sido electo Omar Perotti. ¿Qué expectativas te genera eso? Teniendo en cuenta que independientemente de la posición personal de Perotti, que es el gobernador, y que incluso en campaña dijo, yo voy a ser el jefe de la policía, que vaya a saber qué quiere decir eso. Responde a una estructura partidaria, a un movimiento, a una alianza de partidos y sectores que se presume tendrán una política diferente. Sí, ojalá que así lo sea. A mí me gustó mucho esto, por lo menos que haya charlado con un tipo que sabe mucho cómo es Marcelo Zahín. Pero también tengo la sensación que se han acercado muchos viejos policías, de las viejas, no tan viejos de la edad, pero sí viejos... De las viejas prácticas. De las viejas prácticas. Esto del famoso doble comando. Yo transo con determinadas mafias para que después la tasa de delito sea tolerable. Es decir, que sean menos de 200 los asesinatos por año en Rosario. Entonces, con eso se puede ir tirando mientras hacemos negocios con los que proveen seguridad privada. Me parece que ese es un problema. Si van por la línea de Zahín es interesante. Un dato muy concreto y que sigue siendo revelador de lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Los últimos grandes procedimientos la hizo las tropas de operaciones especiales. Sigue siendo la policía un lugar en donde tenés nichos de corrupción muy violentos. Te vas a engripar en cualquier momento. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. La preocupación es esa. No hay Estado sin policía. No, claro. El tema es cómo hacer que la policía labure para el Estado. Mirá qué problema político tenemos, Pablo. 26 años vamos a cumplir la democracia. Y en las tres principales, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. 36, 36. 36 años. Y en los 36 años nunca los gobiernos provinciales terminaron haciendo de una policía una fuerza democrática. Alguna vez hay que hacer que las legislaturas provinciales compartamos la responsabilidad junto al Ejecutivo de tratar de gobernar eso porque si no los nichos de corrupción te comen al gobierno. Es raro que estés un miércoles acá. Es muy raro porque como no hay sesión, voy mañana a presentar. No hay sesión porque el presidente de la Cámara tiene una actividad... Ah, estás fuera del país, vos. Claro. Una actividad partidaria internacional. Sí, sí, pero somos poquitos los que queremos que pase eso. Una cosa inexplicable. Inexplicable. Bueno, muchas gracias por venir, Carlos. Un gustazo. A ustedes agradecemos también que nos hayan acompañado. Mañana volvemos aquí a las 2 de la tarde con los días contados. Con los días contados. No, pero vamos a estar bien, vamos a estar bien. Seguimos, no, no, no. Esto es como la bicicleta. Si vos dejás de pedalear te caes. Hay que seguir. Chau, hasta mañana. No, 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 no Gracias.